El primer ministro británico ha ido esta noche a la BBC con un mensaje. La campaña del Brexit dice mentiras y una llamada al orgullo. Si decidimos irnos, nos iremos. Pero seamos claros. Si nos vamos, se acabó. Nos largamos, lo dejamos, nos vamos de esta organización. Y eso tendrá un impacto tremendo en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras oportunidades y en nuestros negocios. Pero yo no creo que Gran Bretaña sea una rajada. Yo creo que aquí somos de quedarnos y luchar. David Cameron juega en los campos de las emociones nacionalistas y en el de la razón económica. En el Sunday Telegraph, el gran diario de la derecha británica, escribía ayer, salir de Europa sería una autohumillación. El 60% de los lectores del Telegraph votarían por el Brexit. Entre ellos, Boris Johnson, alcalde de Londres y máximo rival Tory de Cameron. No solo soy pro-inmigración, soy pro-inmigración y estoy en favor de una amnistía. Johnson se define pro-inmigración y ofrece una amnistía para los sinpapeles que llevan 12 años en el Reino Unido. Y ahí choca con el Breaking Point, el punto de ruptura del que habla la campaña del ultra Nigel Farage. La foto con miles de refugiados agrada a sus seguidores xenófobos, pero divide al campo del Brexit. Con el ministro de justicia afirmando que cuando vio el póster sintió escalofríos y da armas al voto de la permanencia. Con el laborista Jeremy Corbyn diciendo que la extrema derecha se ha apoderado de la campaña prosalida de la Unión Europea. Ultraderechista es el supuesto asesino de Joe Cox, la diputada laborista tiroteada el jueves. El sábado se publicó un artículo póstumo suyo que defiende precisamente la inmigración. El asesinato ha producido lo que ya podan efecto Cox, una recuperación del voto pro-Europa en las encuestas, que ahora apuntan a un empate técnico. En los grandes países de Europa saldría la permanencia, aunque sin mucho entusiasmo, según los sondeos. Ayer en capitales como Berlín, París o Roma, pequeños grupos hicieron campaña por la Unión bajo el lema. Quédate y cura el odio con un beso.